que pasa gente como estamos aquí rea en mi vida estamos en mi vida dentro de los sims 4 y bueno que os voy a contar y decir que os vamos a contar que os voy a contar en este episodio bueno antes de empezar con las anécdotas que ya osea ya llevamos muchas anécdotas con magion el momento evidente el momento de la unión el momento está muy cerca y bueno vamos a hacer que reguita trabaje un poco porque estaba por ahí perdida y teníamos esto en amarillo y yo si yo me pongo así también o sea yo cuando estoy escribiendo para las redes sociales de repente me da un arrebate muy poco y ya lo vivo muy fuerte también vale teníamos que mirar si no recuerdo mal lo de los vídeos estos de buen rollo ver vídeos graciosos vale y bueno mientras os voy a ir contando en este capitulín vale en algún momento de él probablemente sea hacia el final tirando hacia el final vendrá aquí magion él con todo su esplendor para contar algunas anécdotas que no he contado yo sino que las contará él porque tienen que ver con cosas que él pensaba o que él sentía o para corroborar un poco las cosas que yo he ido contando aún así he visto muchísima gente que me comentaba en un vídeo que hace mucho tiempo ya que publicamos que es el tag del novio o el tag de la pareja si no lo habéis visto os dejo una tarjetita por aquí porque resulta que ese vídeo ha subido hace ya varios meses de hecho mucho creo o sea no ahora mismo no sé de qué fecha pero hace bastante tiempo contamos anécdotas de la pareja y están también contadas ahí o sea es una especie de mini spoiler pero bueno ya está todo todo lo que yo he contado en la serie creo que ya lo he dicho en el vídeo pero que no sabéis si seguís la serie no os vais a hacer spoiler vaya eso es lo que quiero decir porque en fin ya lo he contado aquí aún así pues magia encontrará alguna cosilla más también así que no y casi le pongo borrar no grabar monólogo la última vez me salió como el orto así que no voy a hacer eso pero yo no estaba viendo vídeos graciosos no están mis vídeos que hacer buscar memes como mola bueno pues eso y con imagen contar algunas cositas ahora luego pero ahora os voy a contar una cosa muy suculenta una cosa que realmente yo ahora mismo la pienso y me hace gracia pero en ese momento en el que sucedió yo realmente no sabía por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo es decir que a lo largo del flirteo con magion o del coqueteo con magion o llamarlo como queráis yo me lancé a hacer cosas que no había hecho nunca por ejemplo pues yo que sé decirle lo que os conté en el capítulo anterior yo eso aunque lo pensara no se lo había dicho jamás a nadie y con él pues no sé por qué me abrí en el sentido no literal sino que no se me empecé a decirle muchísimas cosas y lo que os voy a contar en este capítulo es algo intensitos muy intensito magion y yo éramos amigos todavía de acuerdo no había pasado en nada nada de roces ni cosas de estas no habíamos hecho nada de nada éramos amigos con todas las letras pero un día andando por la calle creo creo que de hecho que íbamos con terdu porque veníamos de la cafetería que os contaba en capítulos anteriores pues ya la cosa llegado a este punto estaba muy claro ya que magion quería lo que quería aunque como os dije todavía no me lo había dicho claramente pero claro yo seguía en mi dinámica de pues hasta que no me lo diga con todas las letras pues no me lo voy a creer bueno pues como se me declaró magion pues de la forma más natural y no sé es que no sé cómo llamarlo natural no lo siguiente y vamos andando por la calle porque volvimos a casa de estar en la cafetería como os comentaba y no recuerdo de qué estábamos hablando pues de sus amigas o no sé qué rollo la verdad es que el inicio de nuestra relación de amigos vale y ya el inicio de novios fue un poco difícil porque bueno las amigas y los amigos no se fiaban mucho de mí pero bueno eso es algo que contaré cuando ya en la serie seamos novios y bueno vamos andando por la calle vamos hablando hay porque las amigas de magion han dicho esto porque las amigas de magion tales que se ponen muy pesadas es que no sé qué es que parece que no podamos ser amigos y de repente magion dice hombre estaba hablando de hecho con ter duval y ter dule decía no porque no sé qué amiga tuya dice pirulas pero tal que no entiende que somos amigos los tres y que vosotros dos sois amigos que tú y rea sois amigos no sé qué tal y de repente suelta magion a ver es obvio y todo el mundo sabe que a mí me mola rea pero vamos yo lo tengo muy claro porque si ella no quiere pues no pasa nada somos amigos que a mí me cae genial y yo delante o sea empezaron a hablar de mí como si yo no estuviera delante y suelta magion así tranquilamente a ver es más que obvio que a mí me mola rea y yo en plan mirando al infinito vale yo iba andando y tenía el ter du a mi derecha a magion a mi izquierda estaban hablando entre sí y yo mirando al infinito y más allá o sea yo mirando de frente pensando que acaba de decir que acaba de decir o sea yo haciéndome totalmente la loca ni contesté ni hice ningún aspaviento de a claro nada o sea nada no dije absolutamente nada me quedé mirando al horizonte pensando ya está o sea si buscaba que me lo dijera pues no sea de claro de un plan oye me molas me gustas de tal lo ha dicho así tranquilamente a ver es muy obvio que a mí me mola rea pero bueno pues tal da igual somos amigos porque tal porque como amigos somos súper amigos no sé qué y yo en medio mirando así como de bueno pues qué pasa que digamos que a partir de ahí la cosa estaba tan obvia ya porque es que ya lo había dicho que a mí ya yo más calabazas no le iba a dar yo le había dicho varias veces de hecho que no quería nada con él y él digamos que lo había aceptado lo habría lo como diría mucha gente pues lo había metido dentro de la friendzone y él digamos que lo había asumido no en plan de pues nada si sólo me quiere como amigo pues no pasa nada pero él ya me dejó clarito que yo le gustaba que era ese icono raro no sólo que era ese icono raro así que bueno pues a partir de ahí empezamos a intimar un poco más no sé por qué el hecho de yo tener muy claro que le gustaba pues empezamos a hablar más tiempo sobre todo por no recuerdo por messenger sería quizá era por messenger todavía no lo sé pero empezamos a hablar pues eso como si hablamos por skype de hecho era por skype era por skype cuando yo todavía utilizaba skype hace ya muchísimos años que no uso skype pues utilizamos skype primero para hablar por escrito luego para hablar de voz y luego para hablar con vídeo llamada es con las cámaras y tal me refiero bueno las conversaciones que teníamos margen y yo pasaron de lo inocente a lo gracioso a lo picante y a lo vasto vale no voy a contar ninguna porque esto es para todas las edades vale veis muchos miseria pero digamos que jiji jaja porque tú porque yo pues hay pues no sé cuánto pues ay tú alguna vez has estado con una chica ay tú has estado alguna vez con un chico preguntándonos básicamente si habíamos hecho ya ñiquis 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 y esas cosas no sé qué estás haciendo vete a dormir o sea te vas a meter a dormir y decides que no que mejor un café estás tan mal de la cabeza como yo porque será así que bueno pues nada empezó pues eso ya mucha más confianza mucho más historias mucho más conversaciones picantonas pero a pesar de todo eso mi hermano se está bebiendo un café yo creo que en la vida le he visto a mi hermano pequeño beberse un café vete a dormir y tú también padre estáis los dos no sé por qué estáis desayunando si estáis los dos muertos de sueño vale entonces qué pasó que yo me empecé a rayar en el sentido en el que yo no me quería enamorar yo no quería que me gustara a nadie porque me habían hecho mucho daño yo ya he dicho no quiero no quiero no quiero no quiero y de repente empecé a tener sentimientos por Magion de repente yo notaba dentro de mí una ilusión cuando hablaba con él una ilusión cuando veía que me dejaba un whatsapp no sé no un mensaje un mensaje un sms whatsapp no existía pero bueno en fin cuando me dejaba un mensaje cuando me sonaba el skype y era él yo notaba que empezaba a emocionarme y que si no me hablaba lo echaba de menos o que si se ponía yo que sé si me contaban que había estado con otra chica por la tarde notaba así como porque esto con otras chicas y éramos amigos entonces yo empecé a rayarme me di cuenta que la cosa de la historia estaba surgiendo en mí y entonces llegó de ese mismo año que nos conocimos de 2008 llegó la época de junio llegó la época de San Juan no sé si sabéis lo que son las fiestas de San Juan no sé si son más allá de España son me imagino que sí no lo sé pero bueno por si acaso lo explico las hogueras de San Juan son por una noche creo que es del 27 de junio al 28 o del 26 al 27 o me lo estoy inventando y es del 24 no mentira me lo estoy inventando es la noche del 23 al 24 es que lo he confundido con otra fecha la noche del 23 al 24 es San Juan vale es el día de San Juan y en España se hacen las hogueras de San Juan que es en la playa pues se hacen hogueras y bueno pues los estudiantes queman sus apuntes muchos de ellos y tal y se salta la hoguera que madre mía pues ya han pasado muchas movidas de gente cayéndose dentro de hogueras encendidas y bueno saltas las olas cuando llegan las 12 de la noche se supone que es la noche de brujas y de no sé qué no conozco muy bien la tradición ustedes me van a perdonar ni siquiera sé el origen ni siquiera sé si es española realmente pero bueno el caso es que se hace la noche de San Juan si hacen unas hogueras y vas con los amigos a la playa pues a reírte a cenar unos bocatas a saltar las olas a las 12 de la noche ¿por qué tienes el...? ¿qué estás haciendo, reíta? ¿qué haces? va a llegar tu madre y te va a decir tienes una cerda tira todo eso ahí la otra se la deja allí en plan de... ¿para qué? entonces llegó pues eso la noche del 23 al 24 vaya usted solo ¿qué pasa? ¡ah! que está durmiendo el meu padre o sea mi padre el meu padre el meu padre mi padre en valenciano o en catalán o en mallorguín entonces ya se ha ido ya se ha ido no os preocupéis entonces esa noche ¿vale? decidimos juntarnos muchos ¿no? en plan de ¡ay! pues vamos a juntar amigos de aquí amigos de allá y nos vamos todos a la playa porque allí en Valencia mi familia vive mis padres viven a 5 minutos andando en la playa ¡ay! pues vámonos todos a la playa tal y cenamos allí saltamos en las hogueras y no sé qué vale me voy a ir a la playa y os lo termino de contar allí vamos a llamar a Magion ¿vale? vamos a desplazarnos vamos a llamar a Magion yo todavía tengo por aquí gente enamorada de la luna vamos a ver ¿dónde está? ahí está mi chico guapo vale pues eso nos vamos a ir a la playa ¿por qué? porque he puesto un solar que es una playa es que no sé por qué en Sims no hay playas y que yo me pueda bañar en la playa o sea igual que hay piscinas ¿por qué no hay playas? ¿por qué no hay playas? me he cargado el parque de esta zona y le he puesto una playa mirad qué bonito pues vamos a ir a la playa y allí os sigo contando qué pasó esa noche ya estoy aquí he metido a Magion en la familia pues para que no me hagan la de la 13-14 vamos a ver nos vamos a poner no desnudarse no hace falta nos vamos a poner en bikini sexy y en bañador sexy desnudarse qué ganas de desnudar que tengo yo a la peña vale de hecho nos he puesto ojo eh le he puesto hasta pelito a Magion vale vamos a ver es que me gustaría que hubieran tumbonas de verdad me ponen camas aquí camas aquí vale no existe no existe no existe tumbona no existe tumbona vamos a ver vamos a poner donde está donde está comodidad comodidad vale no tenemos en plan sillas en plan hamacas porque no existen las hamacas donde o sea están estas vale pero estas son de mod de todas formas la voy a poner o sea la voy a poner porque están muy pros sabéis lo que os digo no están muy pros están pues eso hay de varios colores bueno vale va esta que bonita queda aquí no sé hasta qué punto nos podemos sentar en ellas pero bueno ya las voy poniendo aquí tengo otra esta es más pro vamos a ver voy a poner estas dos aquí a ver qué pasa no creo que les pueda cambiar así que puedo vale a ver si nos podemos sentar yo creo que no no son de puro adorno vale adornan mucho muy bonito muy bonito es para poses es para poses vale pues voy a poner he puesto decoración no sé por qué porque estoy en la parra voy a poner yo que sé pues sillas normales vale que parezcan tumbonas por ejemplo esto parece una silla de plástico de la playa vale entonces vamos a poner sillas de plástico de la playa porque vaya patata tío porque no existen tumbonas what the fuck is this bueno allí allí en plan así súper súper eso súper privado ahí ahí para mirarnos la carita vale pues nos vamos a poner aquí mientras os cuento hola 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 vale a ver uy ese que blanco está sentarse en grupo eh sí sentarse en grupo gracias bueno entonces cogimos y nos fuimos varios amigos no quiero hacer nada porque me cambia el bikini con el bikini rosa tan mono que yo tenía bueno pues el caso es que como os decía quedamos varios amigos vámonos todos tal y yo pues invité a magion con mis colegas invité a terdu a varios amigos míos al rteam pues estaba el rubio estaba mini y tal invité a varios del rteam magion no te vayas a poner tímido siéntese igual es que no cabe siéntese magion potorro buenorro buen nacho no quiere magion está como que se ha quedado no nadado no ha sido como de muerte y destrucción venga magion siéntese ahí sí ahí estoy estoy venga tócale un poquito o sea digo háblale un poquito contarte si este privado no hace falta que te muevas no hace falta que no 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 te vas al trabajo te vas a quedar aquí con magion hablando con magion que haces con lo que me ha costado que magion se sentara y ahora te levantas tú bueno pues yo invito a magion como os decía con mis colegas y de repente me dice magion bueno pues yo como vamos con tus colegas pues yo voy a invitar también a algunos colegas míos ah vale muy bien pues no pasa nada tal yo sabía que tenía un colega su mejor amigo no se que ah tal voy a venir como mi mejor amigo tal vamos todos vale nos juntamos todos que bien tal no se cuanto quedamos en el famoso parque de la olivera no magion no rea pero que estáis haciendo con vuestra vida vale entonces vamos a modificar necesidades tú no te meas tú tampoco te mueres de hambre y vamos a hablar entonces muy bien tal estupendo va vente con tus amigos y cuando quedamos todos en el parque de la olivera famoso para salir desde ahí a la playa me viene con una chochi y yo en plan quien es esa no es amiga mía yo que vi una tía de un metro setenta y cinco delgada pibonaco o sea a mi me dio como el pum en toda la cara sabéis o sea en toda la cara desde que conocí a magion magion había a hacerse mejores amigos luego más tarde creía que ya éramos mejores amigos desde que yo conocí a magion pues magion digamos que había ido mucho detrás de mi que había demostrado que yo le molaba mucho que había que tal y de repente como que me ignoró entre comillas o no me hacía tanto caso pasemos de ir a clase y y empezó a hacerle más caso a la muchacha bueno pero es que la cosa era exagerado yo le pregunté y digo pero esta chica quien es no es mi amiga se llama es que no me acuerdo de como se llama en la vida real se llama fulanita es modelo y yo mirándola en plan de ya se nota que es modelo o sea es un pibón que me saca a mi media cabeza o sea hola y yo pensando porque ha traído a esta piba bueno pues la piba detrás de magion pero en plan llévame a caballito cogeme te cojo de la mano yo miraba y claro yo le había dicho a mis amigas oye tal que hay un chico que está por mi y no se cuanto y a mi me empieza a molar no se cuanto y una de mis amigas me dijo oye quien es el chico que te empieza a molar porque espero que no sea el moreno ese o sea mi corazón explotifo morisiono mi corazao o sea mi cocoro hizo y morisiono y claro yo veía a magion todo el rato con la muchacha por aquí muchacha por allá muchacha ay pues ven pues pim pues pam yo con una cara de perro que me llegaba al suelo llegamos a la playa ahora los tengo aquí a los dos hablando muy amigablemente pero llegamos a la playa y yo con unos morros que me llegaban al suelo extendí mi toalla me senté se me acerca a magion me puedo poner a tu lado y yo no ponte al lado de tu amiga que tu amiga estás todo el rato con tu amiga ¿sabes? ponte con ella pero yo en plan enfadada y en realidad yo pensando ¿por qué estoy enfadada con él? o sea si él no está haciendo nada si ha traído a su amiga está hablando con su amiga pues si la sube a caballito pues la sube a caballito es que no es nada mío ¿quién soy yo para que me dé este ataque de celos rarísimo? cuando a mí en la vida me había pasado nada parecido bueno pues yo estaba turbo rayada pensando se me ha ido la flapa se me ha ido la flapa o sea estoy ahora mismo así en plan enfurruñada con un ataque de celos por un tío que no es nada mío ¿pero qué me está pasando? y yo veía que magion se me arrimaba todo el rato y acabó poniéndose a mi lado en plan pegadito el uno al lado del otro bueno pues yo lo miraba me da igual me da igual que estés ahí me da igual imagíname en plan va pero ¿qué te pasa? pero no te pongas así pero es que la chica si es que la chica tiene novio y yo pero a mí que me cuentas la vida de la chica a mí me da igual la vida de la chica ¿sabes? no pero es que lo está pasando mal porque se lleva mal con el novio digo ya claro y que Raquel la consueles tú a ver no no quiero pero una cosa más rara pero si éramos amigos ¿por qué me tenía que dar explicaciones? yo recuerdo que Magion intentaba hacerme piecitos en plan estábamos los dos tumbados y hacíamos piecitos mis pies y los de Magion ahí y de repente yo notaba una tercera pezuña y era la amiga que estaba metiendo el pie por el medio para hacer piecitos con Magion cuando Magion estaba haciendo piecitos conmigo yo ya pillando rollos en plan de pero ¿qué está pasando aquí? o sea ¿qué está pasando aquí? no entiendo nada ¿por qué estoy yo aquí enfadada con el pavo este? con Magion y luego haciendo piecitos con él y luego me molesta que ella haga piecitos ¿y por qué estamos los tres haciendo piecitos? o sea yo ya estaba súper rayada y dije mira me piro me voy a la otra esquina no quiero saber nada me voy al agua me voy al agua y paso de todo por supuesto Magion ya una vez que nos separamos de la muchacha de hecho la muchacha se colgó de uno de mis colegas y ya no volvió a molestarnos pero no sé lo que pasó que Magion pues vino de todas de mí y tal y pues nada estábamos ahí hablando de risas ay saltamos las olas ay hacemos no sé cuánto ay hacemos no sé menos y claro en la playa mojados de haber estado en el agua que si te bañas que tal a una de la madrugada no sé qué 23 de junio en España el 23 de junio es el solsticio justo de solsticio equinocio no sé es justo el cambio vale de primavera a verano pero todavía hace frío como para estar en bikini en la playa que en la playa hace un aireazo por la noche que te quieres morir bueno pues a eso de las 2 de la mañana coge imagen y dice me hago mucho pis digo pues vete detrás de una caseta de los chiringuitos que hay por la playa y haces así un pis ay es que si alguien me ve tal me da vergüenza no sé cuánto digo hombre te puedes meter al agua a hacer pis pero es que son las 2 de la mañana con el frío que ya hace y lo fría que estará al agua te vas a quedar tieso da igual da igual me voy al agua a hacer pis vamos al agua yo no estaba en el agua pero vamos no hace falta bañarse en cueros vamos a nadar los dos hasta aquí bueno pues al final que acabo pasando acabo pasando que antes de que Magion se fuera al agua vale antes de que de que él estuviera antes de que se fuera al agua nosotros ya estábamos como estábamos congelados estábamos compartiendo una toalla en vez de estar cada uno en su toalla estábamos los dos compartiendo la misma y con la otra nos tapábamos o sea ya la cosa empezaba ya mucho roce mucho no había pasado nada ni nos habíamos besado pero mucho roce o sea los dos ahí metidos tapados en fin y dijo Magion bueno pues me voy a hacer un pipi y ahora vuelvo se va al mar hace su pipi vuelve del mar y llega en plan titiritando es poco o sea en plan congelado que flipas muy congelado en plan claro hacía mucho frío vale pues nada tal corre vente aquí a mi lado yo te doy calorcito humano los dos en bikini y calzoncillos y bañador tal no se que te tapo con la con la toalla nos juntamos así un poco yo no notaba temblar estaba literalmente temblando de frío y a mi no se que leches me pasa no lo se o sea no lo se a dia de hoy yo no lo puedo explicar hablando con Magion miles de millones de veces intentando encontrar una explicación no lo he podido explicar no se que me paso por la cabeza no se que me sucedio pero yo vi yo lo único que vi es tengo un maromo de un metro noventa mojado a mi lado tumbado precioso potorro pegadito piel con piel conmigo se me fue la pinza y le empecé a comer el cuello no lo se no lo se habíamos bebido un poquito yo soy abstemia y tal una copichuela rea no se si una copichuela pues claro si yo soy abstemia un poquito que bebo ya estoy mareada nunca en mi vida he pillado una borrachera pero en plan un pelín mareada un pelín de risita pues esa noche estaba un pelín de risita pocas veces me ha pasado eso pero esa noche estaba un pelín de risitas pues nada yo vi a Magion allí temblando y mojado y osea los risitos así mojados que le caían por aquí delante no se me dio un me dio algo me poseyó a alguien y empecé a dar pues eso mordisquitos y besitos en el cuello bueno pues Magion pasó de cero a cien en medio segundo en milésimas de segundo osea el temblando que flipas pues de repente un calor porque desprendía que yo decía se ha calentado se ha calentado y claro yo desperté me aparté y le dije perdona 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 no se que me ha pasado no se que me ha pasado perdoname 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 y Magion no pasa nada no pasa nada no te preocupes no pasa nada yo no me quiero imaginar el calentón del pobre Magion y yo no se por que es que no lo se no lo se no lo puedo explicar no lo se no lo se no lo se y bueno pues al poco ya como estamos todos congeladísimos pues nos fuimos a casa y como nos fuimos a casa tengo un pelo por ahí delante que me está dejando ciega está muy coqueto veis es que Magion se vino arriba se vino arriba pues porque se vino arriba porque yo le hice venir arriba o sea es que yo también o sea que me pasa en la cabeza pero bueno nos fuimos a casa y y que pasó pues que nos fuimos a casa y íbamos cogidos de la mano como si fuéramos novios cogidos de la mano los dos de camino a casa cuando ya nos despedimos una de mis amigas me dice os habéis liado ¿no? porque estabais los dos juntos tapados la cabeza con la toalla tapada la cabeza o sea os estabais liando yo que va que va no me ha pasado nada ni beso ni nada no se lo creía nadie venga ya mentirosa media hora metida ahí con Magion los dos tapados hasta la cabeza venga va yo no no te lo prometo es que no nos hemos liado ni un solo beso yo le he mordido el cuello pero no nos hemos besado labio con labio ni nada no 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 eso fue la noche del 23 al 24 de junio de 2008 pocos días después la noche del 27 al 28 sucedió algo pero no lo voy a contar en este episodio lo contaremos en el siguiente y bueno antes de terminar vamos a vamos yo no lo va a contar Magion va a contar alguna de sus anécdotas que todavía no he contado yo bueno gente pues aquí tenemos al esperado al ansiado por todos a Magion a Magion aquí estoy también estás ahí por cierto si tengo pantallita ahí pegándome un chapuzón muy bien muy bien buen sitio estás muy vacío estás cachondón no solo estás vacilón bueno pues cuéntanos Magion esa anécdota y yo he dicho muchas veces hay una anécdota que yo no voy a contar al principio cuando Magion me conocía en persona que la va a contar él adelante Magion ¿cuál? cuando nos vimos efectivamente efectivamente el día que la conocí en persona bueno creo que ya os habrá contado de que yo ya sabía de su existencia meses atrás y ya había visto fotitos ya había visto cositas y los eventos que iba y no sé qué y tal y yo ya tenía claro que decía buah físicamente es mi tipo completamente pero tan guapa tan guapa pues ahí estará todo ya no tendrá nada más eso es lo que yo pensaba así diciendo de no puede ser que unas chicas lo tengan todo y otras no puede ser pues tendrá algo malo y digo pues no sé pues lo tendrá creído será tonta será no sé pero claro había visto una foto la foto esta que sale en el salón del manga así friki con gafitas no sé qué y ya me trastocaba un poco de ostras a ver si que es polivalente y claro fue conocerla en persona hablar las pocas palabras que pudimos cruzar con ella porque ya sabéis que se enganchó al guitarjido ahí como si no hubiera un mañana me daba mucha vergüenza me habían dicho que ibas loco queriéndome conocer y yo me di pero no hablaba con nadie no es que me tuviera vergüenza a mí no hablaba con nadie estaba vergonzosa porque solo conocía ahí a dos y yo lo tuve muy claro fue las pocas palabras que me crucé con ella y dije esta chica es mucho más interesante de lo que parece y a lo mejor la gente los buitres de alrededor estaban ahí diciendo que buena está que buena si solo la queréis porque que buena está todo es fuera y entonces hice un círculo de fuego en plan cuidado porque a ver si os vais a acercar y a ver si os vais a quemar con el círculo de fuego imaginaos a mí en medio vale o sea lo que hizo Magion fue veis a Rhea imagina alrededor de ella un círculo de fuego quien se el maromo que se acerque a ella se va a quemar porque le iba a quemar él claro porque vamos que me marcó como a esta no la toquéis que es mía y fue a lo mejor yo no tengo nada con ella porque ya me hizo así el zasca de ay que pequeñito eres que pollito zasca y en la yugular yo ahí llorando como un corderito herido pero fue si no es mía no es de nadie círculo de fuego es eso de nadie ojo que magia se veía arriba y nada eso fue todos respetaron mi decisión nunca lo había hecho antes no es que dijera así este es el pesado que tía que ve tía que dice que es para él no 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 fue el primer y único círculo de fuego que fue de esa es mía chicos que nadie la toque ese pacto de caballeros que existen entre algunos grupos de amigos creo creo si 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 pero en la imagen he contado hace un ratito lo que pasó en San Juan te acuerdas que de todo la mejor parte el momento toalla todo el mundo se pensaba que habíamos hecho maldades efectivamente que no hicimos maldades bueno alguna maldad porque eso lo que me hiciste fue una maldad bueno yo ya lo he dicho y también te lo dije a ti a mi en ese momento se me fue la pinza yo no se porque hice lo que hice pero tu que sentiste en ese momento que pensaste porque yo te había dado calabazas y te había dicho yo no quiero nada contigo y de repente si si me habías dado calabazas y me habías dicho también que me dabas muy fuerte entonces me dice que me da muy fuerte y se me acerca así jiji jaja así como en la piscina así jaja jiji en bikini yo en bañador jiji jaja mucha locura mucha locura y bueno habrán muchos y muchas os reto a que os imaginéis debajo de una toalla con la tía más bombón del planeta y que de repente se empieza a comer el cuello si os lo imagináis lo suficientemente bien arderéis jaja jaja arderéis y eso es lo que me pasó a mi yo ardí ignición en cuestión de segundos de estar tiritando a estar sudando en un segundo y medio si 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 yo notaba como las gotas del mar que me había traído de haberme bañado se evaporaban de mi piel jaja fue muy guay vamos que lo puse cachondito pero cachondito cachondazo o sea eso ya no fue cachondito no no fue de boom bam boom jaja no sé por qué lo hice no sé por qué lo hice no lo he hecho nunca jamás y no lo he vuelto a hacer claro porque después ya no ha habido otro o sea que no sé lo que me pasó se me fue la pinza y encima la tía enseguida rectificó ahí de ay me he rayado me he rayado perdona 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 porque si no a lo mejor me hubiera lanzado yo a comer el cuello a ella y ahí hubiéramos acabado en llamas yo fui muy rápida porque digo este se gira claro yo estoy haciendo aquí como una sabes estoy abriendo una puerta así yo empiezo a comerte el cuello de este se gira allá y me come a mí y dije me he rayado me he rayado perdón perdón y estuvo rápida pero bueno yo también estaba medio en shock así que pobrecito no pasó nada y nos volvimos a casa de la mano pero nada más no pasó nada más curioso muy romántico todo yo súper romántico que tengo como el cuello ahí a lo loba súper romántico eso fueron cinco segundos de ocho horas de noche sí también todo el resto pues no hablamos ahí y vimos las estrellas y nos bañamos juntos fue muy romántico sí que es verdad sí que es verdad es verdad bueno pues yo creo si Magion no tiene nada más que contar lo vamos a dejar aquí que ya llevamos un ratete y nos vamos a despedir de forma distinta en vez de despedirme como lo hago siempre con vosotros ahora que está Magion nos vamos a despedir como nos despedíamos Magion y yo cuéntalo pues eso cuando éramos amigos a mí me gustaba dar los dos besos pero también me gustaba que me dieran los dos besos y más de la señorita Rhea y entonces yo le decía bueno pues vamos por turnos primero te doy yo los dos besos y luego me los gasto a mí o al revés y ya está y así tan fácilmente y así cada uno tiene sus dos besos y no pasa nada porque claro el ángulo cuando das besos en la mejilla que te demes en la mejilla está ahí como muy con medio labio fuera no, no, no bien dados me hacía tonto cuando lo compré vale pues nos damos los dos besos los cuatro besos y nos vamos esto es demostración en vivo y en directo empezabas dándomelo usted a mí ¿verdad? sí creo que sí apuérdetelo miralo cogiendo ahí de ahí en plan tensión 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 vale ella también me encaje ahora sí antes no ahora sí pues nada gente lo vamos a dejar aquí queríais a Magion queríais que trajera una anécdota queríais que contara algo y aquí lo habéis tenido han dado muchos likes y mucho apoyo para que estuvieras aquí y aquí está así que bueno se hace de noche en el juego así que nos vamos a ir ya muchas gracias Magion por estar este ratito aquí conmigo una pequeña hipotermia a los dos a mí también tanto tiempo en la piscina pues nada gente por mi parte eso es todo espero que os haya gustado un poquito más nos vemos en el próximo vídeo chau 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 ¡Gracias!